Y en la era de instar, de los murieres Hay muchacha encantadora que tienes, que con tus miradas te robas A cualquier distraído su atención Y esa mirada penetrante Que hace juego con mi mirada Hace que un hombre pierda la razón Y ese cuerpo tan prohibido, quiero dibujarlo Para tenerlo conmigo, si es noble y sagrado Quiero ser un Miguel Ángel con pincel en mano Y hacer de ti otra Mona Lisa Y decir que tienes la misma mirada Ayúdeme para enamorarla No quieres dejarme ramos tus flores Y yo solo quiero dibujarla No se traza como deja por ir a un hombre Ella dice que yo no merezco Ser el dueño de toda su vida Porque se turba cuando me mira O es que acaso ella me tiene miedo Ayúdeme para enamorarla No quieres aceptarme ramos tus flores Y yo solo quiero dibujarla No se traza como deja por ir a un hombre Para miles y robin a seis Los amores de Robert Oñate Ayúdeme para enamorarla No se traza como deja por ir a un hombre Y yo solo quiero dibujarla No se traza como deja por ir a un hombre Y yo solo quiero dibujarla No se traza como deja por ir a un hombre De que yo sea su enamorado Y por Dios que no entiendo a esa mujer Me esquiva si me ve pasando Disimula si le estoy hablando Para no despertar su interés No se traza como deja por ir a un hombre Pero yo le puse una trampa Y dije que marchaba Fui lejos a dos de nunca más Vuelva a molestarla No pudo contener el llanto Y vi que en su mirada Le daba un adiós a mi vida Y pude notar que me amas muchacha Ayúdeme para enamorarla Ayúdeme para enamorarla No quiere aceptarme ramos de flores Y yo solo quiero dibujarla No se traza como deja por ir a un hombre Ella dice que yo no merezco Ser el dueño de toda su vida Porque se turba cuando me brinda O es que acaso ella me tiene miedo Ayúdeme para enamorarla No quiere aceptarme ramos de flores Y yo solo quiero dibujarla No se traza como deja por ir a un hombre Camilo Ramírez y Yuri Castro Esta república No quiere aceptarme ramos de flores Y yo solo quiero dibujarla No quiere aceptarme ramos de flores Y yo solo quiero dibujarla Y yo solo quiero dibujarla No quiere aceptarme ramos de flores Y yo solo quiero dibujarla Y yo solo quiero dibujarla